Muy buenos días, quintanarruenses. Tomo la tribuna del Congreso de Quintana Roo para manifestar en nombre de los cientos, de las miles de familias que estamos en contra de los abusivos aumentos a los precios en los cruces de ferry de barco de Playa del Carmen a Cozumel. Hemos dado cuenta y ha sido unánime lo que hoy pretende hacer un monopolio y ya lo está haciendo, es incrementar a más del 100% el costo del cruce Playa del Carmen a Cozumel. Esto, señoras y señores, es un abuso. Nosotros desde esta tribuna, como lo han venido mencionando distintos medios de comunicación, estamos obligados a hacer la voz de todos esos ciudadanos que están siendo atropellados, que no se les consultó, que de manera arbitraria el gobierno federal autorizó una ampliación en los costos que de ninguna manera es bien recibido y que de ninguna manera nos podemos quedar callados ante tal atropello. Le decimos y le pedimos al gobierno federal, le decimos a la naviera Ultramar que no nos quedaremos callados, que acudiremos a movilizaciones ciudadanas, que le pediremos el apoyo al gobernador de Quintana Roo, que pediremos el apoyo de la Marina y como bien lo hemos platicado y me parece que es correcto la postura del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Edgar Gascarceo, de la Diputada y Coordinadora del PAN, Atenea Gómez Ricalde, del Diputado y Coordinador del PRI, Carlos Hernández Blanco, propondremos nosotros un exhorto para revisar las tarifas en este excesivo abuso. Celebro que los coordinadores de los partidos, más allá de colores partidistas, nos pongamos la camiseta de Quintana Roo, porque lo que hoy estamos viviendo y estos abusos que se están dando no son permitidos. Ni los cozumeleños, ni los isleños, ni los playenses, ni los cancunenses, ni los quintanarruenses y mucho menos el millón de ciudadanos y turistas que visitan las islas, en este caso Playa del Carmen, Cozumel, no están solos. Nosotros defenderemos el bolsillo de los quintanarruenses y le decimos a Ultramar, al monopolio y le pedimos respetuosamente al gobierno federal que den reversa a los aumentos en los cruces de barco. Es cuanto, presidente.